¿Te gustaría estar escuchando tu música preferida dentro de Discord? Vamos a comprobar que tenemos varios bots dentro de este servidor y la mayoría presentan lo que es el siguiente error que no es posible reproducir canciones de YouTube Si tu error es esto, lo vamos a solucionar dentro del video Primero que nada, déjame una suscripción y un me gusta Lo que vamos a hacer es invitar varios bots Por si no sabes cómo se invita un bot Primero vas al navegador En este caso vamos a utilizar al bot Petsera que lo voy a dejar en la descripción de este video Lo que vamos a hacer es seleccionar nuestro servidor de Discord Le damos al botón que dice continuar Le damos el permiso que requiere y autorizar Verificamos que no somos un robot Y a partir de este momento podemos cerrar perfectamente lo que es esta página web No hace falta tocar nada más Dentro de Discord nos unimos a un canal de voz y si ustedes quieren crear otro aparte le damos al más Y le damos al botón que dice crear canal de voz En este caso no es necesario Me voy a unir al canal que tiene el nombre A Colocamos el signo más Escribimos play E introducimos algún enlace de YouTube O simplemente el nombre de la canción Le damos Enter Y a partir de este momento el bot estaría reproduciendo lo que es la canción Acá podemos comprobar que Melody tiene el mismo prefijo Entonces simplemente le damos desconectar Bien, pueden comprobar que ahora la canción me está sonando durante el transcurso de este video Es una canción que la pueden encontrar en YouTube Si quieren subir o bajar el volumen le dan clic derecho al bot Y acá tienen la preferencia En este caso si el bot está muy fuerte le puedes decir a tu amigo que baje el volumen También lo puedes hacer Bien, podemos aumentar, reducir el volumen Esto depende del gusto de tu necesidad Si no querés escuchar a nadie más Lo subís a lo loco, ¿no? Escucha Cuando finalizas la canción le das a desconectar Si por alguna razón no querés escuchar más Lo que vendría siendo la canción ¿Qué otra alternativa tenemos? Bien, Musical Tuner Este bot me trae muy buenos recuerdos Vamos a utilizar el comando de barra diagonal Buscamos el icono del bot En este caso Musical Tuner Y le damos al comando que dice Play En este caso tiene que estar por abajo acá Play Colocamos el enlace También puede ir al nombre de la canción Y a partir de este momento se reproduce lo que vendría siendo la canción Como lo podemos comprobar Otra alternativa Seguirá Music Le damos barra diagonal Y presionamos sobre el icono del bot Este bot creo que no te va a defraudar Y que siempre va a mantener la opción de reproducir canciones de YouTube Le damos nuevamente al comando de barra diagonal Play Y el enlace a la canción Podemos comprobar que acá también nos indica que podemos colocar Un enlace de YouTube O Spotify Y otras redes sociales En este caso podemos comprobar que está reproduciendo Lo que vendría siendo la canción de YouTube Antes de seguir con la siguiente alternativa Dejame una suscripción como muestra de apoyo Y un comentario si te está gustando este video Otro bot más que tenemos en la lista Vendría siendo AliMascot Pero este bot probablemente no dure mucho Primeramente utilizamos el comando Music Join Luego de eso utilizamos el comando Music Play E introducimos el enlace Podemos comprobar que marca un error La aplicación no ha respondido Pero no pasa nada El bot seguirá reproduciendo las canciones